Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del gran partido del Barcelona contra el Borussia Dortmund en Champions, ganando por 3-1 delante de su afición y clasificándose para octavos como primeros de grupo, viendo por fin una asociación y química total entre Leo Messi y Antoine Griezmann, con abrazo incluido, la única nota negativa fue otra vez la lesión de Ousmane Dembélé, que se ha vuelto a romperse por décima vez desde su llegada al Barça. Pues atención a esta noticia. Según una fuente alemana de prestigio, Bartomeu está negociando con el Borussia Dortmund la vuelta de Dembélé, a cambio del crack inglés, Jadon Sancho. El club alemán está dispuesto a aceptar el truque, ya que Jadon no está a gusto y quiere salir en este mercado invernal, pero por una condición. Dembélé más 50 millones de euros. La misma fuente informa que los dos clubes están a punto de llegar a un acuerdo y la operación podría cerrarse por Dembélé más 30 millones de euros. Y así Jadon Sancho podría ser nuevo jugador del Barcelona a partir de enero del 2020. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.